Buenos días, ¿cuándo vas a caer al cocino al lado? ¿Eh? ¿Cuándo vas a caer al cocino al lado? Los Corteños Los Corteños Los Corteños Ya llegaron a lo mejor Ya, ya viste ya para no tener el Trini para el agua y para ver Los Corteños Y cuando traigo yo también a tener tu mismo diablo ahí Y cuanto traigo que fight Los Corteños Los Corteños Los Corteños Vuyentes Los Corteños Los Corteños Los Corteños Terminado ¡Gracias! ¡Gracias!